¿Por qué el profesor es importante para usted? Porque sí, me voy a dar una enseñanza para aprender a sumar, a multiplicar, a leer, a leer. Yo Rafael, me enseño ciencias, nos ayuda a aprender más correcto con los objetivos, ¿verdad? Porque nos puede enseñar más en las clases para que más grande podamos hacer acolorir. Es importante porque nos enseña a portarnos bien a llegar temprano al colegio, a hablar bien y no consumir drogas. Me enseña ciencias naturales, me enseña a llevar a la hora y me enseña cosas así como el cuerpo humano. Cuando no sabemos algo, nos le preguntamos a ti de computación y buscamos información también en internet. Si es difícil ocupar el computador, le preguntamos a estos profesores de computación que nos ayuda. Y le damos el buen pedagón. ¿Y por qué la sala de computación es importante para ti? Porque podemos aprender más en los computadores. Es como una biblioteca, pero no vamos a hacer. Porque aprendemos más en el navegador de Google y podemos meterlo a las páginas que nosotros queramos para ver, por ejemplo, videos en YouTube. La computación nos sirve para la mayoría de cosas, para buscar, para hacer tareas. Solo hacemos las tareas en Word, en Excel y en PowerPoint. Porque podemos buscar información y editarla en PowerPoint para presentar trabajos y sacarlo por el nombre. El computador, de hecho, es lo que más sirve ahora para buscar información, contenido, imagen, lo que se necesite. ¡Gracias!